Acaba de una vez No juegues con mi cariño Y así poder por fin ya descansar Del cruel demoledor que es el destino Después de haberte amado y fracasar Acaba de una vez este martirio No juegues con mis sentimientos ya Pudiendo totalmente envenenarme Decides torturarme un poco más Y yo soy ese loco enamorado Que vive como títer en tus manos Irónico es pedir ser liberado Cuando prefiero estar entre tus brazos Y yo soy ese loco enamorado Que vive como títer en tus manos Irónico es pedir ser liberado Pues tener todo y nada me ha cansado Chiquita Y yo soy ese loco enamorado Que vive como títer en tus manos Irónico es pedir ser liberado Cuando prefiero estar entre tus brazos Y yo soy ese loco enamorado Y yo soy ese loco enamorado Que vive como títer en tus manos Irónico es pedir ser liberado Pues tener todo y nada me ha cansado Música 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 Gracias por ver el video.